el pasado 20 de febrero llegó el día que nunca hubiera querido en mi vida es el adiós a la persona más importante que la vida me ha dado si a ella le agradezco todo todo lo que hoy soy tiene nombre y apellido va por ti por todo lo que me enseñaste a ti te quiero recordar cómo eras alegre bromista bailadora y si también con tu carácter gracias vida me dejaste 87 años de los cuales 36 me hizo el niño joven y adulto más feliz en este plano terrenal o ya no sufres estás donde querías con dios sé que nunca me dejarás porque lo hiciste en la tierra y hoy más desde el cielo cuidarás de tu muchachito gracias y ahorita por todo gracias por todo el amor que impregnaste los que te conocimos te vamos a extrañar no te lo niego pero honraré tu recuerdo con acciones que a ti te hubiera gustado que hiciera te lo prometí te amaré hasta el último suspiro de mi vida va por ti descansa mi viejita que tu misión la has cumplido y te toca hoy disfrutar de la eternidad con dios te amo siempre iniciamos tv mex noticias david sánchez isidoro sigue con el programa una obra en cada escuela en cuacalco se cumplen 59 años de la fundación de la escuela particular de cuautitlán cuerpo de bomberos y protección civil etlanepantla controlan fuga en empresa de gas genera una derrama económica de casi dos millones de pesos el festival del vino y el queso en cuautitlanizcali controla moveros de atizapán de zaragoza un incendio de pastizales iniciamos tv mex noticias con el gusto de siempre saludarlos y para tomarme ya unos minutos más solamente para agradecer y externar el agradecimiento en nombre de la familia gómez todo el apoyo que nos han brindado en estos minutos tan difíciles que por supuesto es despedir a un ser querido muchas muchas gracias a todos quienes han mostrado su cariño a través de un mensaje a quienes han acompañado en este difícil momento nos continúa y continuaremos finalmente honrando la memoria a quien tanto amamos en vida vamos con la información david sánchez isidoro sigue con el programa una obra en cada escuela en cuacalco hace unos días entregó la obra de el salón de usos múltiples del jardín de niños edmundo de amisis esto en san lorenzo tetislac más tarde en el jardín de niños de zahualcóyotl en los héroes cuacalco entregó un aula de cómputo en el fin de esta gira de trabajo arrancó también la repavimentación de la calle andrinos en la colonia villa de las flores en conversación con algunos medios de comunicación david sánchez habló de la rehabilitación del c4 esto en materia de seguridad haciendo obras como esta que la gente vea que estamos trabajando para que de esa manera también participen y cumplan con una obligación tributaria que todos los ciudadanos debemos de hacer yo creo que esa es la mejor forma como el tema de del agua que también lo he venido diciendo el círculo vicioso de que los ciudadanos con justa razón decían yo no pago el agua porque no tengo y tienen razón y el gobierno decía yo no la resuelvo porque no tengo con qué resolverla también podría tener el gobierno razón sin embargo alguien tenía que romper ese círculo en este caso ya el gobierno lo rompió ya invertimos ya nos endeudamos para poder lograr eficientar el abasto en todo el municipio ahora tenemos que pagar esa deuda sí pero también lo más importante es mantener el servicio con una buena distribución en todo el municipio y para que eso suceda pues la gente tiene que pagar también su agua porque si no de otra manera hoy ya logramos subir la capacidad de abasto pero si la gente no paga su agua va a llegar un momento que nuevamente vuelva a demeritarse ese abasto en todo el municipio y creo que no merecemos los cuacalquenses volver a tener problemas de abasto de agua por eso la mejor forma de hacer que la gente participe pues es dándole el ejemplo de que estamos trabajando de que estamos cumpliendo pero no es suficiente con lo que tenemos para atender las tantas necesidades que todavía tenemos por por atender y se cumplieron 59 años de la fundación de la escuela particular de cuautitlán paola barroso con la información la preparatoria particular de cuautitlán está de fiesta cumplió 59 años de su fundación gracias a la visión del ingeniero abel palma mondragón quien en el año 1964 abrió la primera de 14 instituciones que hoy conforman el grupo educativo palma en su mensaje la maestra mariana vázquez palma directora general de escu pecu cuiv destacó las acciones emprendidas que desde hace dos años realiza para el crecimiento de esta escuela afirmando que juntos son más fuertes para la toma de decisiones tarea nada fácil pero en equipo todo se puede bueno yo antes que nada quiero agradecerles que estén aquí pues estamos muy contentos de 59 años se dicen bien fácil pero han sido muchos años de trabajo de dedicación y bueno pues hoy grupo educativo palma está más fuerte que nunca con 15 instituciones educativas y con la mejor calidad humana al final eso es realmente lo que importa que sigamos y bueno pues este evento es para agradecerle a toda la gente que ha confiado en nosotros padres de familia alumnos ex alumnos este empresarios personal de gobierno agradecerles por creer en nosotros y seguir continuando construyendo de la mano para mejorar la educación que eso es lo más importante joel galavís supervisor escolar y representante del gobernador del estado de méxico alfredo del maso masa reconoció el gran trabajo hecho por el ingeniero palma legado que hoy trasciende construyendo el futuro de las nuevas generaciones casi seis décadas buscando las mejores opciones educativas para sus estudiantes en su oportunidad la doctora verónica palma esteves reconoció el liderazgo de la actual directora de pecu quien ha transformado la imagen y presencia del grupo educativo sumando en el impacto que hoy se tiene dentro de la matrícula y apostando en la internacionalización un hecho que que bueno esta región fue antes y después de la preparatoria de coauditlán muchos muchas generaciones la recuerdan con cariño con toda una trayectoria porque les hizo un cambio radical les cambió la estrella de vida porque les permitió ir a la parte profesional y bueno pues eso es ese es el mejor el mejor sabor del éxito no que que cambiemos estrellas que toquemos corazones que que haya cambios en nuestra en nuestra sociedad y siempre sea para mejores sociedades el compromiso de las instituciones educativas lo ha dicho la licenciada mariana muchas veces la educación siempre es un privilegio pero también toda una responsabilidad así es que bueno pues muy contentos y ustedes ustedes han sido testigos de esto varios de ustedes han conformado también grupo educativo palma muy honrosos por por esa situación y bueno pues es la historia de coauditlán esta historia de la región es la historia de la preparatoria coauditlán dentro de esta ceremonia conmemorativa se entregaron diversos reconocimientos a personal administrativo y educativo del plantel a quienes agradecieron el compromiso pasión y dedicación que han tenido durante generaciones que suman ya más de 16 mil los egresados algunos egresados expresaron su agrado de participar en esta ceremonia conmemorativa por los 59 años de pecu felicidades de verdad yo soy muy muy palma ¿no? si es cierto o sea todo lo que dicen del ingeniero es cierto o sea una anécdota maravillosa acababan de estrenar la biblioteca y ese era nuestro salón en primer año y entonces estoy nos estamos escapando para irnos de pinta y yo voy con un marco billón de agatas escapamos porque la ventana era muy bajita esos muy altos y ya que dimos la vuelta para bajar las escaleras de allá arriba me encuentro unos zapatos dije ay wey subo la vista el ingeniero palma a donde van compañeros era un tipazo no nos reportó nos llevó a la dirección nos dijo porque muy humano otro te había dicho oye te saliste de clas por qué haces eso mira tu papá hace un gran esfuerzo para mandarte a la escuela extraordinario un tipazo a las autoridades felicidades ojalá sean 59 años más aquí están mis hijos pues que la educación es básica para cualquier persona para cualquier alumno que se pretenda hacer que pretenda hacer el bien me parece que esta es una institución que enseña muchos valores y muchas cosas muy importantes para el futuro de todos los jóvenes al evento asistieron diputados federales locales síndicos regidores expresidentes municipales así como representantes del sector público y privado del valle de méxico con 59 años pq se consolida como una de las mejores opciones en el sector educativo líderes en la región con imágenes de fernando pérez paola barroso tv mex noticias y bomberos y protección civil de planepantla lograron controlar la fuga una pipa de gas que se encontraba al interior de la empresa unigas en san juanis guatepec maniobra que permitieron dejar sin riesgo a la población de esta zona la dirección de protección civil y bomberos informó que dicha fuga se generó alrededor de las 8 40 de este martes y fue ocasionada debido a un daño en la válvula de retroceso de la unidad por lo que elementos de la corporación acudieron a realizar labores para disipar y controlar el escape de gas se detalló que como parte de los trabajos realizados se liberaron aproximadamente 3 mil litros de gas hasta que la pipa se vació para así eliminar un incidente de mayor grado al interior de la empresa localizada en la avenida san jose número 17 en las maniobras participaron personal de protección civil y bomberos de la base de la zona oriente y del centro la base fénix seguridad pública y tránsito municipal estos últimos debido a que fue necesario cerrar la vialidad para evitar un riesgo mayor la dependencia municipal añadió que por cuestiones de protocolo se activaron las brigadas de las plantas gaseras y se evacuó al personal con la finalidad de salvaguardar su integridad en punto de las 9 40 la fuga quedó controlada y se procedió a reabrir las vialidades con esas acciones el gobierno municipal que preside el alcalde marco antón rodríguez hurtado reitera su compromiso de trabajar para salvaguardar la seguridad de las y los planepantlences y vamos con jimena rux con una recomendación adelante jime buenas noches visita el centro comercial forum buena vista y pasa un día a lo grande disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras y además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar sigue los en redes sociales vía facebook e instagram como forum buena vista o visita los en eje 1 norte mosqueta 259 buena vista ciudad de méxico con horario de tiendas de 11 de la mañana a las 9 de la noche te esperamos en el centro comercial por un buena vista gracias jime hacemos una pausa regresamos con más en la tv de hoy no te quedaste en la prepa no te preocupes us y plantel valle dorado tiene un lugar para ti estudia tu prepa vespertina semestral y culmina en tres años contamos con certificación del idioma inglés por cambridge instalaciones de calidad y profesores altamente capacitados inscríbete ya us y plantel valle dorado educación con calidad humana grupo educativo palma leyes hey volviste sí qué vas a hacer hoy hoy quiero hacerlo todo lo mejor de las pastas ahora las encuentras en wings army tultepec Pide tu favorita de pollo o res. Un menú para toda la familia. Ya lo sabes, en Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia Sport Center y Vime. Me inspiró muchísimo las instalaciones, la ubicación, el apoyo de los entrenadores, los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba eran motivación, mucho más rutinas nuevas, apoyo de los entrenadores. Y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico, una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas. Están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí. Y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. Sport Center y Vime, un estilo de vida. Hola, somos PrepaVee. ¿Quién quiere ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño. A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con PrepaVee para cumplir tu meta. Culmina en tan solo dos meses. Primaria, secundaria, preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral. Contamos con excelentes planes de pago a tu medida. Obtén tu promoción ahora mismo. No esperes más. En PrepaVee cumplimos tu sueño. Continuamos con más en TVMX Noticias. Miren, generó una derrama económica de casi dos millones de pesos el segundo festival del vino y el queso que se llevó a cabo el 18 y 19 de febrero en el Parque de las Esculturas en Cuauhtitlán, Iscali, donde más de 15 mil personas y 94 expositores locales, nacionales e internacionales participaron, promoviendo la cultura del consumo local y el consumo del buen vino para su degustación. La directora de Desarrollo Económico en Cuauhtitlán, Iscali, encabezó la inauguración de este evento, señalando que se está impulsando espacios estratégicos de comercialización para el gremio artesanal, también el vitivinícola y quesero de la demarcación, así como el fomento al consumo de productos locales dentro y fuera del municipio, además de dar a conocer los atractivos más importantes como el Parque de las Esculturas. Por su parte, el sexto regidor José Antonio Luna Flores agradeció la participación de los 94 expositores que se dieron cita a este proyecto que la alcaldesa inició hace un año y el cual dijo espera se realice de manera establecida. Agregó la importancia de generar espacios icónicos de la demarcación, sobre todo en el marco del 50 aniversario de Cuauhtitlán, Iscali. Representando a la Casa del Vino, Antonio Calvillo agradeció al gobierno municipal que encabeza a Carla Fisco García por la realización de este tipo de eventos. Cuauhtitlán, Iscali, aseguró que es un referente en este tipo de eventos y asegurando de que más municipios también se van a unir. Luego del corte de listón, los asistentes pidieron disfrutar de una degustación de carta vino y queso a cargo de sommeliers de reconocido prestigio nacional e internacional, exposiciones y venta de productos distribuidos de vino mexicano, importado y comercializadoras, de vinos de España, Portugal, Chile, Francia, entre otros países. De igual manera estuvo presente una delegación del Estado de Guanajuato y de la Asociación de Uva y Vino de este Estado, exposición y venta de productos de queso y alimento de Cuauhtitlán, Iscali, así como la exposición y venta de artesanías locales, la presentación del payaso Chobi, la conferencia y cata magistral El Saber y el Saber del Vino y en lo musical Tino, el guitarrista y el tenor Fernando Romero, Voces del Alma y el Grupo Versátil La Sensación. Entre los expositores que asistieron se encuentra Winnie Cream and Herados Comino, Do Perniele, Villeno El Lobo, La Terra Andalucía España, Vinos Guaname, Viñedos Pajaro Azul, la bodega Catabaza, perdón, Castavana, Zacatecas y también Extenda Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Chuflín, el tema de Argentina, Ciudad Maderas, Brito Queso Regional y Tablas Antapas, por mencionar solamente algunos. A la inauguración también de este festival asistió Gustavo Mancini Hernández, asesor de la representación del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México y Janet Adriana García, representante de Cava de Maja. Y mil elementos del Cuerpo de Bomberos de Atizapán de Zaragoza controlaron un incendio en pastizales que se generó en la colonia Bosques de San Martín. Fue a la hora de la 1.30 de este miércoles que provocó que se evacuara a unos 200 vecinos de esta localidad para evitar afectaciones a su salud. El comandante Héctor Elorriaga Mejía, Coordinador de Protección Civil y Bomberos y Medio Ambiente de Atizapán de Zaragoza, informó que en el lugar se concentraron 40 bomberos atizapenses y 20 de los municipios vecinos de Tlanepantla y Naucalpan. Destacó que las y los vecinos de este lugar atendieron la indicación de arrojar agua en los perímetros de sus casas para evitar algún incidente mayor y de igual forma se realizaron sobrevuelos con drones con el objetivo de ubicar el movimiento del siniestro para con ello contenerlo. Tras unas cuatro horas de labor en las que se ocuparon seis pipas de bomberos, dos de Zapasa, dos de Naucalpan y una de Tlanepantla, el director de bomberos atizapense indicó que se tenía controlado el incendio y solamente se mantenían trabajos en los puntos calientes o en los lugares donde el viento pudiera reavivar el fuego. Estamos llegando al final de este espacio de noticias, la invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales, arroba carlosdómez.tv a Twitter e Instagram, Facebook, soy carlosdómezcamacho, nuestra página de internet, tmx.tv. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por estos momentos que pasamos y gracias a usted, como siempre, por su preferencia. Nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy. ¡Gracias!